Hola, te tengo noticias, pero no se lo digas a mucha gente porque los cupos son limitados. Voy a dictar con mi amigo italiano Domenico Leone un curso de hipnosis en la Ciudad de México y otro en Las Vegas. Pero recuerda, esto es para ti, los cupos están limitados y si lo dices a muchos te quedas impuesto. Nos veremos en Ciudad de México o Las Vegas. Inscríbete ahora mismo. Hoy es lunes 18 de marzo del año 2024. ¿En qué ciudad vives? En Chicago. El río ya está verde. Sí, señor, yo fui a verlo ayer, muy bonito. ¿Qué haces, a qué te dedicas? Yo estudio y trabajo. ¿Qué estudias? Estoy terminando la high school. Estoy en el último año de high school. ¿Y qué trabajas? En una tienda de ropa. ¿De dónde eres? De Bogotá. ¿Cómo llama tu papá? ¿Mi papá biológico o a quien yo considero mi papá? No, el ese que usted dice biológico es el espermatozoide. Eso no me interesa. Me interesa su papá. Pompilio. 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 Del corazón. Sí, señor. Papá corazón. ¿Tú mamá? Claudia. Claudia. La muchacha que su muerte dio el viernes. Sí, señor. Esa es la famosa Claudia de Colombia. Sí, señor. ¿Tú vives con quién? Con mi mamá y con el esposo de mi mamá. ¿Con Pompilio? No, señor. Él es mi abuelo. Ah, eso es importante ponerlo aquí. Abuelo. Abuelo, papá. Con mi mamá. Y su esposo. ¿Cómo llama? Sin apellido. Fernando. Listo. Y hoy, ¿qué estás dispuesta a cambiar? Bueno. Bueno, yo tengo una lista porque mi mamá me dijo que hiciera una lista. Si tienes lista la lista, sáquela. Listo, ya la tengo acá. Bueno, mi primera cosa es ¿por qué me enojo tan fácil? Ah, porque tiene mal genio. ¿Por qué me enojo tan fácil? Me enojo fácil. Listo, ¿qué más? Porque se me hace tan difícil decirle que no a las personas. Yo a todo le digo que sí. Ah, porque apenas está aprendiendo a decir no. Cuando ya aprenda lo va a decir, me es difícil decir no. Oiga, ¿me regala 100 dólares? Y sí me pasa, sí me pasa. Ah, ¿vio? Listo, ¿qué más? Porque siempre quiero que las personas hagan lo que yo digo. Y si no lo hacen, me enojo. Ah, ¿por qué es mandona? Porque es mandona y mal genio y controladora. Eso lo sabe usted, ¿eh? Sí, perfectamente. Mandona. Quiero que los demás hagan lo que yo... Lo que yo diga. Y si no, me enojo. No, desde una vida pasada. Usted tuvo esclavos. Yo creo que yo soy una esclava. Ok, bueno. La siguiente es que yo desde pequeña he tenido... Yo me fracturé las manos. Bueno, esta me la fracturé. Y esta me la quince algo pasó. Pero a mí me pusieron yeso, me hicieron terapia, me han hecho de todo. Y me siguen doliendo las manos. Me duelen las manos. Las muñecas, pero horrible. No, definitivamente el ser humano sí es muy raro. No, no, es que es muy raro. El ser humano no ha podido terminar la evolución. Todavía tiene mucho de vegetal. Mire qué tan raro es el ser humano. Y usted me dice si es bonito o es feo. Se lo voy a escribir. En los pies tiene plantas. En las manos tiene palmas. En el cuerpo tiene tronco. ¿Es verdad? ¿El tronco? Sí. Encima del tronco tiene una bola ahí redonda, llena de pelo por encima. En los brazos tiene un par de muñecas. Un ser humano, un hombre con un par de muñecas. Y esas me duelen a mí como su gente no se imagina. Y si está inconsciente en el hospital, dicen que tiene vida vegetativa. No ha podido terminar la evolución. Eso es verdad. Nunca lo había pensado. Muy raro, muy raro es el ser humano. Sí, señor. Y muchos no se aceptan como son. Ahora lo he visto porque no se aceptan. Míralos cómo se pintan. Míralos cómo se maquillan. Míralos cómo se hacen cirugías. Se cortan, se ponen, se agregan silicona. No, el ser humano no ha podido terminar la evolución. Le falta mucho. Muchísimo. En cambio, ¿usted cuándo ha visto un animal de la selva maquillándose o haciéndose liposucción o haciéndose cirugías? Nunca. Jamás. Porque ellos sí se aceptan como son. Ajá. Bueno, seguimos. ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Querés ser humano? Porque soy tan negativo. Ah, porque no quiso ser positiva. Porque uno puede ser positivo si quiere. Uno no tiene que matricularse ni pagar por ser positivo. Uno entra al grupo que quiere entrar. Se me es muy difícil ser positivo. Sí, que tiene difícil. Dígame cuál es la diferencia entre una positiva y una negativa. Una rayita. El signo menos es una rayita así. Y el signo más es otra rayita así. Esa es la diferencia, una rayita atravesada. Entonces, por una rayita, mire lo que usted se pone a sufrir. Sí, eso sí es verdad. No, por boba. Es que no han inventado todavía pomada para la bobada. Pero usted me está diciendo que quiere cambiar eso hoy. Sí, claro. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Siempre veo, es lo mismo, siempre veo el lado negativo de las cosas. Ah, eso es lo mismo. Siempre estoy en lo malo, sí. Siempre pienso lo malo, nunca lo bueno. No, eso es lo mismo. Puede pensar lo bueno. Ok, ¿por qué me es tan difícil decidir, tomar una decisión? Prefiero que otras personas tomen mis decisiones a yo tomar las decisiones de mi vida. No me gusta tomar decisiones. Debe ser que allá donde usted vive en Chicago, si uno se equivoca en una decisión, los vecinos hacen una fogata y queman vivo a la persona que toma una decisión equivocada. Debe ser que en Chicago hacen eso. O debe ser que los indios de Chicago, a una persona que toma una decisión equivocada, lo amarran a un caballo salvaje, lo hacen correr por el río verde mientras le disparan flechas. Debe ser que haya en Chicago los amigos de Trump. Si una persona se equivoca, le aplican la santa inquisición. La llevan al tribunal, la torturan santamente, le hacen sentar en una silla con clavos, le estiran los brazos y las piernas hasta romper los huesos en la inquisición. Si una persona se equivoca. Si está en el viejo este norteamericano y una persona se equivoca, con una soga la cuelgan del árbol más alto. Yo pregunto, ¿sí te harán alguna de esas cosas allí en Chicago? No, señor. Entonces, ¿cuál es el problema si toma una decisión que no es? No la puede corregir. No puede cambiar de decisión. Sí. Todo el tiempo que quiera. Ve a Trump todas las veces que cambia de decisión. Eso sí es verdad. ¿Y tiene la Torre Trump ahí en Chicago? Ahí desde el Río Verde se ve. ¿Usted ha venido? Sí, yo he ido a Chicago. ¿Y cuándo va a volver? La próxima vez voy a volver, pero no sé cuándo es. Bueno, sigamos. Bueno. Espere que estaba escribiendo. Yo no me gusta tomar decisiones. Ok. ¿Qué más? Me gustaría saber también lo de mi papá biológico. El espermatozoide. ¿Qué quiere saber del espermatozoide? Pues, o sea, si tiene algo relacionado, porque se fue y dejó a mi mamá sola conmigo. Tan, o sea, como tan tiene que importarle nada. ¿Por eso? Usted sabe que no ha visto un espermatozoide. Vea, este aparato, que yo creo que en Chicago venden de estos aparatos, es para ver espermatozoides. Uno pone el espermatozoide así en un vidrecito y se acerca bien, se acerca bien hasta que lo logre ver. Es muy difícil verlo, pero si usted le pone cuidado lo logra ver. Por eso se fue. Él no quería y no estar un rato ahí agradable con su mamá espermatozando. Y apenas espermatozaron, él se fue. Si no, no, no vuelve a decir que ese es su papá. No, no, mucho problema. Ah, bueno. Ok. Ya nomás tres cosas más. ¿A quién de esta vía conocí en mis vidas pasadas? ¿A mí? Ojalá. Ay, ¿por qué no? Yo una vida pasada era muy hermoso. A mí una vida pasada me llamaban Aurelio el Hermoso. Bueno, Aurelio, no sé si mi mamá le comentó que la vez pasada nosotros estábamos en un restaurante y ella tenía una copa encima de la mesa. Ah, sí, usted la vi volar. Y en un momento otro. Yo la vi. Me gustaría volver a ver ese momento, a ver qué fue lo que pasó. La copa del restaurante. Ajá. Y esto es una cosa que me tiene muy intrigado a mí. No, pero espere que yo me estoy intrigado también con algo que usted estaba diciendo. Yo no había pensado en eso. Oiga, yo no había pensado que los árboles también tienen copas allá arriba. ¿Cuál? Usted no había hablado de la copa de los árboles. Oh, sí, la copa, sí. De más alto de los árboles. Vea, yo no había pensado en eso, que los árboles tenían copa. Oiga, ¿y usted no ha pensado por qué la naturaleza es tan sabia que las que huelan son las mariposas y no los elefantes? ¿No ha pensado en eso? Nunca. Imagínese, donde uno levanta esos volando, se cae y le cae encima a uno como quiera. No. La naturaleza es muy sabia. Lo único que no ha sido hacer es al ser humano, que no lo ha terminado de hacer. Pero el resto, todos los otros animales están muy bien hechos. Sí, 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 es verdad. Bueno, ¿qué más? Bueno, esta y otra y ya. Yo tengo un perrito y lo tengo desde que tengo ocho años. Hace diez años lo tengo conmigo. Y yo no sé por qué ese berraco a mí no me quiere. Ay, yo sé por qué. Yo sé por qué y se lo digo de una vez. A ver, ¿por qué? Porque usted es bogotana. Sí, rola, rola pura. Y ese perro se enteró, pues que yo me di cuenta que él se enteró, de que en Bogotá calientan los perros y se los comen. ¿En serio? En serio, allá en Bogotá calientan los perros y se los comen. Y los venden unos carritos en la calle y dice, perros calientes. Y son muy ricos. Ah, sí, vio que sí. Vio que sí, estoy prestando la razón. Sí, son muy ricos, ¿pa' qué? Por eso es el miedo que su perrito le tiene, de que usted lo caliente y se lo come. Sí, que lo hace. Listo, ¿qué más? Yo siento que yo soy un bulto de sal. ¿Un bulto de qué? Todo me sale de sal. Todo me sale al revés. ¿En serio que los bultos de sal los ponen al revés? Yo ahora me estoy enterando que los bultos de sal los ponen al revés. Pero es que a mí todo me sale al revés. Es una cosa que no es de Dios mío. Entonces, vea, usted que es inteligente porque no hace las cosas al revés. Aurelio, ¿para qué le hago al revés? Para que le salgan al derecho. Para que le salgan bien, sí, es cierto. ¿Es usted la que se ha demorado para hacer las cosas al revés? O si no, vea, usted está viendo ese aviso del fondo, lo está viendo al revés. ¿Cuál? El que yo tengo aquí, ese azul donde dice, no es introspectiva. Sí, lo estoy viendo al revés. Yo. Y para usted está bien. Y para mí no. Exacto. Es cuestión de donde uno mire las cosas. Vea, vamos dos personas por la misma calle. Dos. A este lado hay una gasolinera. La persona que viene dice, esa gasolinera está al lado izquierdo. Y yo la miro y dice, no, está al lado derecho. ¿Quién tiene la razón? Ambos. Ambos tenemos la razón. Es que las cosas dependen de cómo se miren. Y usted, como era negativa, las mira y las ve siempre al revés. Pero ahora va a cambiar y las ve todas al derecho. Ojalá. Oiga, usted no vaya a estudiar leyes. Eso es lo que voy a estudiar. Ah, sí, yo ya me la pillé. Abrele, ¿por qué me la pilló que voy a estudiar leyes? ¿Por qué? Porque ya vi que usted no va a entrar a estudiar derecho. Usted va a entrar a estudiar torcida. Ay, don Aurelio, oiga, sí, yo no lo había pensado así. ¿Yo? Yo ya me la pillé. Sí, señor. Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? Eso sería como lo que me gustaría, la verdad. Oiga, ¿cambiamos a su novio por un Oscar? Sí. Cambiémoslo por un Oscar. Sí. Listo, ahora lo cambiamos por un Oscar. Ok. Oiga, ¿os sabe mejor que un Oscar? Un Aurelio con tres nietos y tres hijos. Usted. Yo. Ay, sí. Usted fue lo menos me hace reír. Usted es la que me hace reír a mí, yo soy muy serio. Oh, sí. Bueno, ¿quién se ha muerto que te haya querido? Gracias a Dios, no. Es que gracias a Dios, él como estaba ocupado en esa guerra de Ucrania, como estaba ocupado en ese segundo holocausto de los palestinos, va a estar pendiente de usted. Ay, bueno, eso sí. La bisabuela. ¿Me va a decir que la bisabuela todavía vive? Sí, señor. Ah, no, ahí sí me sorprendió. Sí, mi mamá me tuvo de 18, entonces mi abuela tiene 60 y mi bisabuela tiene 80. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí, y a mí mi bisabuelo no lo conocí, entonces no cuenta. Y por parte de mí, esa es toda mi familia. Esa es toda su familia. Y una tía, un tío. No, mis tíos. Una amiga, un amigo. Una amiga, un amigo. Nadie. Yo no he experimentado lo que es perder a alguien. No, yo no he experimentado. Pues, si se murió, si se murió por allá la hermana de mi abuelo que me conocía, pero yo con esa señora ni me hablaba, entonces no cuenta. De resto, nadie. No, entonces yo al lado suyo no me hago. Porque uno al lado suyo no se muere. Y yo sí quiero morir. Y yo también. Bueno, entonces cierra los ojos que vamos a hacer un ensayo. Y centra un poquito la imagen. Vuelve a abrir los ojos. Porque es que te está cortando la imagen por aquí. Eso, ahí. Eso. Eso, ahí quedó mejor. Entonces cierra los ojos. Que vamos a hacer un ejercicio preparatorio. Comprobatorio. De conexión psicomocional espiritual. Es un ejercicio en el que vamos a acceder a los niveles profundos de tu ser. Allí donde están los recuerdos, las emociones, los sentimientos. Mientras cuento desde uno hasta cinco, recuerda cualquier momento de tu vida y me lo dices. Cuando eras niña o grande, triste o miedo. Y yo voy a contar de uno a cinco. Uno. Dos. Tres. Profunda. Si era de día o era de noche. Cuatro. Si eras niña o grande. O grande. Si eras niña o grande. y otro cuerpo o estabas en la época actual. Cuatro. Si era un campo abierto o un lugar cerrado. ¿Cómo eras allí? Cinco. Si eras niña o joven. Triste o miedo. Háblame de Juliana. Yo... No soy yo. Yo no soy yo. ¿Estás en otra época? Yo creo que sí. Muy bien. Entonces describe todo lo que está sucediendo allí y cómo eres. Soy morena. Estoy... en una playa. Veo el mar. Veo la arena. Veo árboles en frente del mar. Tengo un vestido blanco. y... estoy descalza. Estoy descalza. Estoy triste. Pero soy mujer porque tengo falda. Es en una época antigua porque... veo... soldados. Como si fueran españoles. Como... como estuviéramos en Cartagena y... llegaran los soldados a... de España. Así, con sus uniformes. ¿Cómo te llamas allí? Ana. ¿Eres indígena? No. Soy negra. Ajá. ¿Eres española? No. Soy esclava. Ya. Me estoy mirando los brazos. Son... negros. Soy... soy morena. Morena. Ajá. Siento que tengo... un... Eso es como una balaca blanca en la cabeza. Es muy bonito. Hermoso. Es un atardecer. Y descalzo. ¿Por qué eres triste? Pues yo ya sé que por ser esclava. pero... además de ser triste por esclava... ¿tiene otra tristeza? Está sola. No tiene nadie. Sí. ¿Te han tratado mal en algún momento, Ana? ¿Tú naciste en estas tierras La separaron de su familia. Me separaron de mi familia. ¿Tú naciste en estas tierras o naciste en África? África. Ana, ¿tú saludo? Ana, ¿tú saludo es buena? Sí. Me tengo un recuerdo de... de dónde nací. Eso sí es muy bonito que me lo menciones, Ana. ¿Cómo fue el lugar en el que naciste? Es hermoso. Es un desierto. Los árboles no tienen homos. Es... Es como una tribu. Es un atardecer. Hay... casitas. Son como hechas. Muy bonitas. No tiene cabello. No está mirando. ¿Qué te han contado tus familiares de cómo los trataban estos españoles y a dónde los subían y a dónde los llevaban? Los... agarraban y se los llevaban para tierras extrañas. Y nadie nunca podía volver. Ya. ¿Te tocó ver en algún momento alguno de esos barcos o naves donde ellos montaban a tus familiares y amigos? Sí, pero creo que ese niño era mi hermano. No me dejaba ver cómo cómo se los llevaban. Tu hermano te impedía que vieras eso. ¿Qué volviste a saber de tus padres o tus hermanos? A mis padres se los llevaron y por eso mi hermano es el que me cuida. Ya. Allí en la tribu ¿qué nombre tenías? me llamo Leisca me llamo Leisca a la vuelta talabó 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 No lo recuerdo muy bien, estaba muy pequeña. Lo que sí posiblemente recuerdas, Aleska, es alguna canción, algo que ustedes cantaban ahí en la tribu. ¿Lo quieres cantar para mí? A Calabú. Canta fuerte, Aleska, para yo escucharte, porque estoy muy lejos. A Calabú ya, A Calabú ya, Aleska, ¿aprendiste la medicina de los ancestros? No exactamente. Vi cómo hacían curaciones, pero era muy niña y no logré aprender. Pero de pronto sí me puedes ayudar con algo. En una vida futura, muchos años después, te vas a llamar Juliana. Tu piel va a ser de otro tono, vas a ser más blanca. Pero Juliana se enojaba muy fácil. ¿Me ayudas con eso y le quitas ese mal genio a Juliana y le pones uno bien bueno? No puedo hacer eso. No lo puedes hacer. Bueno, yo lo busco ahora cómo hacer. Ese enojo es el mismo enojo que yo tengo por las personas que me superaron de mi familia. Ya, está reprimido. Y ahí tienes toda la razón, Aleska. Toda la razón tienes. ¿Cómo te quito algo que es natural? Que tengas enojo con esos hombres blancos que acabaron con tu familia, que acabaron con una cultura, que acabaron con una raza. De pronto sí me puedes hallar en lo de negativa. Juliana, a veces, casi nunca, era negativa. ¿La puedes poner positiva a partir de hoy? Y listo, entonces ha aceptado. En las neuronas, cámbiale eso. Inviertele el signo. Colócale positivo donde estaba negativo. Todos pensamientos o pensamientos, eso depende de lo que le pongas, positivos a partir de hoy. Por eso se llaman pos-cimientos, que son pensamientos positivos. Bien positiva. Me dices, ¿cuándo está lista? Ya. Bueno, siguiente. A ella no le gustaba mucho tomar decisiones. ¿Le cambias eso para que a partir de hoy tome decisiones y si se equivoca no pasa nada? No. Bueno. Ella quiere saber de más vidas pasadas. Además de esas dos que ya le has mostrado. Cuando eres Aleska y cuando eras Ana. Le muestras otras dos o tres vidas pasadas, para darle gusto. ¿Le puedes mostrar alguna en la que fue hombre? Le muestras otra en la que fue extraterrestre, en otro planeta. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Estoy viendo. Estoy viendo. Es como un mercado. Estoy hombre. Porque me lloran las manos gruesas. Es como el tiempo de Jesús. Veo una niña. Pequeña. Creo que es mía. Me hace recordar mucho. A la humo de Juliana. Es hermoso. ¿Has oído hablar allí de Jesús? Sí. ¿Qué te han dicho? ¿O qué has escuchado? Lo he visto. No recuerdo su cara, pero lo he visto. Lo he visto pasar. ¿Es cierto lo que dicen de que él atrae a la gente, de que él se expresa muy bien, de que trata a la gente con amor? Tiene muchos seguidores. Pero la gente siente miedo a seguirlo. Veo cómo va pasando y detrás tiene mucha gente. Ya. Pero me da miedo a seguirlo. ¿Cuál es el motivo para que algunas personas tengan miedo de seguir a Jesús? Lo que pueda pasar con los obispos. Lo que ellos puedan hacer. Y lo que van a hacer. Si tienes razón. Los religiosos tienen mucho poder. Y no van a querer compartirlo con otro. Ahí tú tienes razón. Ahí tú tienes razón. ¿Y? Me estoy viendo frente a un lago. Tengo... 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 Arba. Y cabello largo. Te estás viendo en el reflejo del agua. Estoy tocando un agua. Es un río. Estoy comida. ¿Cómo te llamas allí? ¿Cómo te llamas allí? No. Estoy enfermo. Me estoy tosiendo. Y me llama la atención un detalle. ¿Eres viudo? Sí. Eso me di cuenta que eres viudo. Por eso observo que amas a tu hija y vas a todas partes con ella. Porque ella va a ser tu sostén, tu soporte, cuando ya la enfermedad coja ventaja. La niña se llama Aleya. Tiene ocho años. ¿Cómo es la casa o el lugar en el que vives, Eugenio? Somos muy pobres. Somos muy pobres. Solamente tienen una pequeña cama. Solo tengo una pequeña cama. Ojalá que no contagies a tu hija con esa misma enfermedad que tienes. ¿Preparas algo con hierbas para mejorar esa tos? Sí. Muelo una planta y tomo con agua del río. Por eso estaba recogiendo agua del río. ¿Y en el mercado te regalan de esas plantas? Las intercambio. Porque yo también vendo cosas en el mercado. Ya, entonces intercambia. Ahora, Eugenio, avanza un poco más en el tiempo. Quiero saber qué sucede contigo. Veo Aleya más grande. Yo estoy muy enferma, pero... Sigo vendiendo cosas en el mercado. Pero mi hija ya está grande. Ya no me es miedo de protegerla tanto. Tiene... Pretendiente... Un hombre con dinero. Ella se ve feliz. Ahora, vamos al final de tus días. Ya te tienes que ir. No puedes permanecer más tiempo aquí. Quiero darme cuenta si te desprendes fácil de ese cuerpo. Te tienes que ir. No puedo. Siento que no puedo. ¿Qué te impide soltar ese cuerpo? Sí. Pues ya tu hija está grande. Y ella se defiende. No la quiero dejar. Mi hija está embarazada. Ahí sí tienes razón. Quieres conocer a tu nieta o a tu nieto. Veo una luz en ti, mamía. Yo estoy luchando para no ir. Por más que luches, Eugenio, si llega el momento de irte a la luz, te tienes que ir. Y con tu hija te volverás a encontrar en otra vida después. Y con tu nieto o nieta. Debes irte ya. Ya se fue. Suelte ese cuerpo. Suelte ese cuerpo. Ese cuerpo ya está viejo y enfermo. Ya se fue. Que brille para ti siempre la luz perpetua. Ahora, desde esa luz, te voy a pedir favor. Porque ya estando en la luz, tú puedes pedir permiso a la luz. Y voy a comenzar. El genio de Juliana ya fue cambiado. Ya quedó con uno bien bueno. Uno mejor que el que tenía aladino en una lámpara. No. ¿Y qué estás esperando? Ponle un genio bien bueno. Alegre, sonriente, optimista, positiva, paciente, tolerante, sexy, romántica, sensual. Ella ya es muchas cosas. Pero sí, le queda mucho mejor un buen genio. ¿Cómo no va a ser mejor un buen genio que un mal genio? Entonces, se lo cambias. Listo, cámbiaselo. Ella quiere aprender a decir no. La N con la O, no. La N con la O, no. Ella quiere aprender. Le hace un curso rápido e intensivo de cómo decir no. No, no puedo hacer tantas cosas por él. Sí, hágale que sí. Ella está decidida a empezar hoy vida nueva. Colabórale con eso. Ya. Listo. Ella era mandona. Quería que las personas hicieran lo que ella quería, porque como ella fue esclava, ahora se quiere desquitar. ¿Qué hacemos ahí? Que se desquite o que le rebaje un poquito a esa intensidad. No puedo hacer tanto por ella. Entonces, yo sí sé quién me ayuda. ¿Qué más puedes hacer por ella? El dolor en las manos tiene también que ver con esa esclavitud, ¿o no? Sí. Entonces, le quita el dolor en las manos. Le aplica el bálsamo mágico. La embalsama es que quede más embalsamada que hija de faraón egipcio. Yo. Listo. Este punto sí me lo ayudas a resolver. Ella está intrigada porque cuando era niña o joven en esta vida actual, a ella le pareció ver volar una copa en un restaurante. Y ella quiere volver a revivir ese momento en cámara lenta para entender qué fue lo que sucedió. Alguien se la empujó. Habla más fuerte porque yo estoy muy lejos, estoy en otra dimensión. Alguien se la empujó. Pero alguien de la vida actual, alguien con cuerpo material. No. Ah, bueno. Estoy viendo una mano con garras y pelos. Rojo con negro. La empujó. Y miraste bien que no sea el perro que tiene en el restaurante. No es humano. Listo. No es, no es, no tiene cuerpo físico. Ah, bueno, entonces ya estamos entendidos. Como no causó daños a terceros, lo perdonamos por haber derramado la copa. Sí. Perdone. Pero tiene mucha rabia. A él tendrá sus razones para tener rabia. Ana también tenía razones y con razón. ¿Entonces lo perdonamos? Sí. Listo, perdonada. Juliana quiere saber por qué el perro, el can, el dog, no la quiere como mucho. No, en ella, pero en ella. ¿Le explicas eso a Juliana para que ella esté tranquila? Él siente rabia. Ella le hizo algo. Ah, ya. Ella le hizo algo al perro. Y el perro no ha perdonado. No en esta vida. Eso tiene solución. O que se acostumbre ella a eso y sencillamente lo ignore. Lo único que puede hacer es darle todo el amor que ella tiene hacia él. A eso sí me parece muy bien. El amor es mágico. Bueno. Pues yo estoy viendo que ya Juliana logró todo lo que quería. Hay un examen bien completo. Para saber si falta algo. Ella le tiene miedo a la soledad. En realidad hay personas que no les gusta la soledad y tienen razón. Pero la soledad tiene una solución muy fácil. Se sana con compañía. Y la compañía hay dos formas de conseguirla. Uno, esperar a que llegue. Y a lo mejor me toca esperar toda una vida a que llegue y no llega. O dos, ir a buscarla. ¿Qué le aconsejas? ¿Qué le aconsejas? Esa es. Valor a las personas que tienen alrededor. Trátalas bien para que no se vayan. Eso que acabas de decir gravas en la mente y en el corazón. A las personas que tienen alrededor. Trátalas bien para que no se vayan. Ya. ¿Algo más o consideras que ya Julián está lista para continuar su misión? Le faltan muchas vías para que ya ve. Pues vamos a hacerlo. ¿La llevas a varias de una vez? Llévala a alguna en la que haya sido un ser en otro planeta. Otra galaxia. Veo el cielo. Veo el cielo. Es de día, pero no hay sol. Pero sé que es de día. Es un cielo lleno de estrellas gigantes. El piso es naranja. Todo es naranja. Y ustedes, ¿cómo son allí? ¿Qué forma tienen? Tienen como los dos brazos, como los de un pulpo, verde, en forma de serpiente. Y al final, son como una navaja, algo filoso. No tienen piernas. Y atrás tiene otros dos tentáculos, que son contra el piso y no tienen función de manos. Con eso se mueven. Son negros con verde y morado. ¿Ustedes tienen control sobre la materia? ¿Ustedes tienen control sobre la materia? Hay agua. Hay agua. ¿Hay agua también? Sí. Hay una corriente muy pequeña de agua. Agua sucia. Agua con tierra. ¿Ustedes manejan emociones como los humanos? No. ¿Consideran ustedes que su vida es más primitiva que la de los humanos? ¿Ustedes mueren parecido a como mueren los humanos? Sí. ¿Quieren seguir en esa vida o vamos a otra? Otra. Vamos a otra. Estoy viendo una casa. En un bosque. Es. No estoy seguro. No estoy seguro si es en Estados Unidos o en Suiza. Por ahora entonces parece Estados Unidos. Es Suiza. Es Suiza. Las montañas son de Suiza. Es Suiza. Es Suiza. Al lado de un río. En un bosque. Soy un niño. ¿Eres feliz. ¿Eres feliz? Pero... morí. Ser un niño. ¿Qué idioma hablas allí? ¿Qué idioma hablas allí? Jasper. Jasper. ¿Me lo repites? Jasper. Jasper. ¿Me lo repites? Jasper. ¿Qué sufrimiento? Mi papá. Mi papá. es la misma persona que es el abuelo Julián o sea, sigue siendo tu papá en la vida actual es abuelo-papá y en Suiza era tu papá sigue siendo ahora que te das cuenta lo amar más mi madre se siente culpable por lo que me pasó ¿y qué te pasó? morí ahogado en el río morí ahogado en el río vas a volver a vivir y de seguro se van a volver a encontrar desde esa dimensión ¿le quieres mandar algún consejo a Juliana en la vida actual? sí nunca deje de ser ella que sea feliz que no importa lo que digan las demás personas entonces graba eso en la mente y en el corazón listo entonces procedes a despertar bien feliz bien contenta bien positiva a Juliana si oyes entonces despierta la bien positiva bien feliz vamos a ver si usted sabe cuál es la joven más feliz de toda Chicago la más positiva esa ha sido la mejor experiencia que he tenido en mi vida ¿se la recomiendas a otras personas? muchísimo ¿permites compartirla? sí sí muy bien la película te quedó en el chat de Sky ok muchísimas gracias de verdad ¿puedo hacer otra cita? cuando quiera ver este joven tan hermoso yo no cobro porque me vean muchísimas gracias señora Aurelio de verdad una experiencia que no tiene comparación con nada lo importante es que ahora sea feliz y positiva bueno señor chao chao chus gracias bye bye chau chau Hola, te tengo buenas noticias. Estamos a punto de comenzar otro curso de hipnosis introspectiva. Es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente. Es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva. Es la oportunidad que estabas esperando para ayudar a otros a sanar. Te entregaremos en el curso, además de nuestro libro, que es muy completo, una memoria con mucha información, cerca de 30 gigas en archivos de audio y video. Ello te convertirá en un gran experto. Aprovecha ahora mismo esta oportunidad. Cupos limitados. ¡Inscríbete ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!